No creí Que iba a enamorarme así Tenerte entre mis brazos Es como tocar el cielo para mí Descubrí Otra manera de sentir Y todo es diferente Desde que te conocí Cuando pienso en ti Me muero de amor Se encienden las luces De mi corazón Cuando pienso en ti Me muero de amor Si tengo el cielo El cielo te doy Te doy Te doy Te doy Te doy